En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha rastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón 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 Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra